La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán expresó en un comunicado su reconocimiento a las autoridades de seguridad del Estado por las acciones implementadas para evitar bloqueos en la entidad. Desde años atrás, hemos venido insistiendo en la importancia de implementar protocolos preventivos de seguridad que eviten la obstrucción del paso del tren y los bloqueos a las vías de comunicación en general. Por ello, reconocemos la pronta y efectiva intervención de nuestros policías, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno, quienes desde hace varios días han llevado a cabo diversos operativos a fin de garantizar que no colapse la economía del Estado y del país. Hacemos un especial reconocimiento a nuestros policías, quienes con firmeza y valor se encuentran en la primera línea de acción, pero no basta con reconocerles de palabra. Es necesario buscar los medios que permitan dignificarles e incentivarles económicamente, pero también moralmente y, con ello, recuperar la confianza para que desde la sociedad se admire su labor", señaló Carlos Enríquez, presidente de IEMAC. De igual manera, reconocemos a la Guardia Nacional y a la actuación coordinada con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno del Estado. «Desde el sector productivo los respaldamos y pedimos continuidad a estas atinadas acciones. Si el Estado quiere propiciar un entorno favorable que detone mayor desarrollo y crecimiento económico, el primer paso es garantizar la seguridad y el derecho de libre tránsito», finalizó a Agencia Cuadratín.